La minera Coyahuasi, a través de su fundación educacional, firmó un convenio con el municipio de Pica para iniciar la especialidad de mecánica industrial, en el Liceo Padre Alberto Hurtado, convirtiéndose en el primer establecimiento que lo dicta en la región. Es la única en el norte y eso va en directo beneficio de nuestros alumnos y de los apoderados igual, o sea, de toda la comunidad, del hecho que se enseñe algo que realmente necesitan todas las empresas mineras y también sus empresas contratistas. Al mismo tiempo, se destacó que esta especialidad no solo está circunscrita a la minería, sino que a diferentes ámbitos productivos, lo que ampliaría las posibilidades de empleabilidad de los estudiantes y futuros técnicos. Y eso muestra que esto realmente responde a una necesidad de la comuna. Lo que pasa acá en Pica es que cuando terminan los niños en octavo básico, alrededor del 50% se van de la comuna. Sus familias se ven obligadas a llevarse porque no encuentran una especialidad atractiva o porque piensan que no tiene la calidad del Liceo. Y con esto estamos apoyando fuertemente al Liceo en ese sentido y lo que ha pasado este año es que el colegio ha logrado un récord. Nunca en los años había tenido más de 200 alumnos desde que el Liceo existe. Hoy día ya tiene 240 alumnos matriculados. En el primer año que se impartirá mecánica industrial serán 25 los cupos disponibles. Vamos a seguir no tan solo con la construcción de la infraestructura y el equipamiento del taller, sino con clases, con participación directa de nuestros ejecutivos, manteniendo permanentemente la calidad técnica. También en esto hemos considerado algunas empresas de nuestros proveedores que son expertas en esta materia, como es PL Schmidt y Siemens, y con ellos vamos a hacer un consejo encargado de los planes de estudio y del control de la enseñanza. Este es el segundo colegio apoyado por la Fundación Educacional Coyahuasi en torno a temas vinculados a la minería, después del Liceo Juan Pablo II de Alto Hospicio, donde la experiencia ha sido exitosa y se ha entregado a Educación Técnico Profesional de calidad.